Para conocer más y mejor a nuestra ciudad necesitamos datos, necesitamos información. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la actividad pesquera en Mar del Plata y para eso vamos a tomar los datos del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos. Todos sabemos que la industria pesquera es una de las actividades más importantes de Mar del Plata y si hacemos un poco de historia nos vamos a encontrar con que desde principios del siglo XX es el centro económico pesquero más importante de la costa atlántica de nuestro país. Y esto es así por dos razones. Por un lado por el volumen desembarcado y por el otro por la cantidad de plantas en tierra. Así que si hablamos de desembarque de capturas marítimas estamos hablando de que el puerto de Mar del Plata no solamente es el más importante de la provincia de Buenos Aires sino de todo el país. En la provincia de Buenos Aires está la mayor cantidad de plantas en tierra del país. Siete de cada diez se encuentran en esta provincia y el lugar con mayor cantidad de esas plantas es Mar del Plata con el 63%. Lo siguen la provincia de Chubut con el 19%, Santa Cruz con el 7%, Tierra del Fuego con el 2% y finalmente Río Negro entre Ríos y Santa Fe cada una con el 1%. En Mar del Plata se realiza la mayor cantidad de desembarques de la flota fresquera para ser procesados en plantas. Dentro de la provincia de Buenos Aires los otros frigoríficos y las plantas de procesamiento que están autorizadas a exportar a la Unión Europea se encuentran en Batán, Ingeniero White, Viboratá, Avellaneda y General Lavalle. Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es ¿Qué se pesca en Mar del Plata? ¿Te animás a adivinar de cada 10 desembarcos cuántos son peces? La respuesta correcta es 8 porque el 83,4% son peces, el 13% son moluscos y el 3,6% son crustáceos. A partir de esta información nos podemos preguntar también ¿Qué tipo de especies son las que estamos pescando? La merluza ocupa el mayor porcentaje con el 45,8%, luego viene el calamar con el 15,8%, la corvina rubia con el 5,5%, la caballa con el 4,5%, rayas y anchoitas con el 4%, la pescadilla con el 3%, pespalo 1,8% y finalmente el langostino con el 1,3%. Esto quiere decir que 6 de cada 10 capturas son de calamar o de merluza. Así con toda esta información y con todos estos datos podemos conocer un aspecto desconocido de la ciudad sobre algo muy conocido como es la pesca. Pero también nos sirve para seguir incrementando esta Big Data Mar del Plata.